¡Azul! Con el mismo pensamiento te vamos a acabar Si te haces a flacar es como los demás Suena tu macana y me le echen a operar Y yo con mis palabras yo te voy a chicar Con el mismo pensamiento ¡Azul! Con el mismo pensamiento te vamos a acabar Con el mismo pensamiento ¡Azul! Con el mismo pensamiento te vamos a acabar Toma el policía, toma el policía, toma el policía Corrupta, toma ¡Azul!